Dice, Gigi, Kino García Será la magia que tiene en tus ojos y sus truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a estar Por más que traten de alejarte, baby conmigo tú te vas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besar Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel cuando entramos en calor Y ese booty que mata, y tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive el amor y gastando Y ese booty que mata, y tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive el amor y gastando Lo que sentimos, lo que hicimos Dale, aprovecha que llegó Quino García a la misma disco y nos vimos Lo que sentimos, lo que hicimos Dale, aprovecha que llegó Quino García a la misma disco y nos vimos Para seducirte otra vez Besarme otra vez Volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner el mundo al revés como ayer Me vuelves a ponerle a ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.